el mundo está lleno de lugares secretos y recónditos cuando uno los usa para esconderse los llamamos esco... ¡Ambrosio! que te estamos viendo como va mi pito soy hacker pero si ya te ha dicho que no pareces una vaca no vale voy a noob dónde está ahí en la obsidiana ya te he dicho mira bien es mentira me voy no está ahí no tío esto es demasiado pro para él escondite noob y estamos junto a timba troll y ambrosio en un escondite super especial porque vamos a enseñar que no rompas el mapa que se ha rompido no se ha rompido lo has roto tu claro es que me gusta el sonidito mira que no lo rompas a ver la primera regla de escondite es que no se puede romper el mapa bueno seguimos que me has interrumpido Ambrosio que no se puede romper el mapa a ver estamos en escondite muy especial porque hoy vamos a enseñar a Ambrosio a esconderse como un pro pero como le va a enseñar pero con el libro troll y no dónde está es que estoy escondido en un escondite super hacker pero que aún no vas a empezar a jugar troll y sal 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 dónde estás a ver que no puedo salir porque me he encontrado un súper escondite super pro de hacker y me tenéis que encontrar quien me encuentre será el mejor jugador de minecraft bueno vamos que no piensa salir en fin chicos pues vamos a enseñar a Ambrosio a esconderse como un hacker de hecho le vamos a dar ahora un libro que le va a enseñar un montón y mientras tanto pues si alguno ve a troll y no que lo deje por los comentarios en qué minuto le hemos podido ver eh Ambrosio mira este libro es el de los compas versus hackers ahí está todo lo que necesitas saber es el nuevo libro de los compas que patrocina este vídeo y en el minecraft troll y no y timba vivirán una nueva aventura llena de clones verduras y hackers malvados te la vas a perder estalla la venta compra el libro ahora y vuélvete el más hacker del mundo si lo leo vale voy a leerlo si si lo tienes que leer si quieres ganar no se hace una vez los compas mejor que lo lea después ¿no? si que tardas mucho en leerlo vale vale a ver a ver Ambrosio Ambrosio vale para para lo lees lo lees ahora después vale mientras estés escondido bueno vale pues empezamos timba y yo vamos a contar un minuto y tienes todo ese tiempo para esconderte por todo el centro comercial Ambrosio fíjate que hay de todo hay gimnasio hay tiendas hay yo que sé cines mcdonalds escondete para que no te veamos y te vamos enseñando es que no me vais a encontrar es imposible que si que si venga venga timba nosotros contamos venga cuéntate hombre vamos cuéntate me escondo venga 1 2 3 un minuto más tarde 45 46 47 es que noob es su primera vez a las 50 ya estoy escondido si está escondido y pues venga vamos timba tienes que abrir bien los ojos eh que tiene la guía definitiva para ser un ja... si no me lo puedo creer nomro me va a ir a encontrar tu lo has visto yo no lo he visto yo tampoco me gusta este libro que la hay aquí creo que voy a leerla que sorpresa pero si estabais detrás de la puerta aber eggs Ambrosio tienes que aprender a camuflajearte vete a contar vete a contar que Nos ponemos aquí mismo también Pero mejor así Yo voy a poner igual pero bien De buena forma Que no, que así se ve mejor Que no me va a venir ¿Estáis listos? ¿Estamos listos? Que si, pero si estamos ya es de hace un rato Venga Seguro que estáis Es mi escondite porque era muy bueno Sí, sí, estamos ahí No es como lo he visto a ti más ¿Dónde está ahí? Pero ¿dónde está ahí? Dejaste reído, seguro que estáis comiendo hamburguesas En un McDonald's Sí, sí, ahí estamos Oye, yo creo que igual te ha faltado Terminar de leer el libro, eh Igual deberías Incluso leerte toda la colección de los compas Así Voy a leerlo entonces No, no Eh, luego, luego Sí, ahora no, ahora no Eh, no luego Que lees muy lento Me devolver el libro de librería Librería ¿Por qué? No, pero Esa no Tres diamantitos más tarde Pero Timba, tío Timba despierta Abrazio, ya, ala, se acabó el tiempo Abrazio Cierra del libro ¡Cierra otra puña! ¿Qué haces? ¿Pero quién eres? Soy mi que crack Pero ¿Pero qué es una librería? ¡No vale! Claro que vale, escondite todo vale menos romper Segunda ronda Pues el siguiente sitio donde nos vamos a esconder va a ser este que yo creo que lo vas a hacer muy fácil tanto para encontrar como para esconderte Osea porque es esto y ya está escondido Osea es fácil Esta es una ronda de ejemplo vale para que veas como hay que esconderse Venga cuenta Pero no hagáis trampas no cambid No 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 nos vamos a cambiar de skin te lo prometemos Por cierto Timba ¿tu viste a Trolli? Que va yo no lo he visto No se supongo que no estaba en el supermercado A ver tampoco mire mucho no pero no se Bueno si alguien lo ha visto en el video que avise eh A ver aquí ya no Bueno por mi casi que puedes venir ya eh Ambrosio Venga vamo 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 Uy que voy Casi Ambrosio estás en prida persona o que Eh eh Esta esta que ¿Dónde estás? Esta en prida persona Ambrosio Ambrosio A ver Abbrosio aquí 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 ¿Aquí? ¿Pero? ¿Pero aquí? ¿Dónde? ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Hola! ¡Dévitos! ¡Cuidado! Era el ejemplo Era el ejemplo, era el ejemplo Vale ¿Has visto como te tienes que esconder? Eh si Venga pues escóndete tú Que nosotros te vamos a encontrar ¿Vale? ¡Vale! 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 Contamos hasta cinco eh ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y! ¡Cico! ¿Estás ya escondido Ambrosio? Pues claro desde hace ratos Venga va 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 a ver si se ha escondido bien ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! Parece que se ha escondido bien eh No se le ve El único que no nos ve es el a nosotros tío ¿Qué pasa? Tío nos hemos tapado ¡Pero Ambrosio! ¡No veo! ¡Ah! ¡Pero solo tenías que ponerte por aquí escondido! ¡Pero como habéis encontrado! ¡Fuijate! ¡Mucha cabeza! ¡Nos toca escondernos a nosotros! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Sí! ¡Pssst! Timba Timba Mira el se cree que los vas a poner en las armaduras ¿Qué te parece si os ponemos? Mira No lo se Prueba No, no Ve al otro cuadro ¡Puedes venir ya eh Ambrosio! Yo creo que puedes venir ya Si Pues voy Tengo una idea Voy a romper todo ¿Qué vale eso? Pero si aquí no hay nadie Están ido sin mí Están ido, son unos mentirosos Tercera ronda Vale Ambrosio Este escondite Si que si creo que se te va a dar mejor Es bastante más abierto Tiene menos cosas Es más no Si, vale, si Pues venga Empezamos contando nosotros ¿Vale? Timba vente conmigo ¿Qué vamos a contar aquí? 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 ¿Por primera vez puede ser que esté aprendiendo a esconderse ya? Lo mismo he aprendido Menos mal ¿Qué hacemos? ¿Nos dividimos? ¿O cómo hacemos esto? Mejor multiplicate por cero No, explícate tú, ¿no? Payaso No Espera, ¿esto qué es? Cuarto secreto No me digas que va a estar aquí atrapado ¡Ambrocio! ¡Ambrocio! Mira para arriba, cabezón Pero, pero al menos no te quedes ahí en medio si te quedas ahí en un pozo Pues bueno, Ambrosio, te toca contar Venga, a contar Venga Hasta 100 A ver, ¿para dónde vamos? ¿Qué te parece? Yo que digo que puede ser lo fácil O sea, por ejemplo, escalamos aquí el árbol y nos quedamos aquí quietos No, 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 que a mí no me gusta escalar ¿Entonces? ¿De dónde? Mmm... Ah, ven, 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 ven Se me ha ocurrido una cosa, ven Pero si aquí es donde se cuenta Por eso calla a ti ¡Ah! ¡Pfff! No sé que encima Ya estamos, Ambrosio, ¿eh? Ya voy Hola ¿Dónde estáis? Veo con los caballos Caballos, ¿te estás donde los caballos? Sí, sí, donde los caballos estamos No, estás en el cuarto secreto, seguro No, 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 Ambrosio, no bajes el cuarto secreto, no estamos ahí Donde los caballos no está, es mentira ¿Podemos poner...? ¡No! ¡Esto, esto, 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 esto! Esto, 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 esto Esto, 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 esto Porque esto... Mira, sí, 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 sí Pensamos lo mismo, pensamos lo mismo Porque esto nos lo ponemos así y y y no así no así no mira así que viene que viene me quedo expuesto me quedo expuesto si que crack estás muerto eres tú oye si pues es un poco podría ser no podría ser a ver pero sigue buscando sigue buscando ah no hola el libro de los compas es caliente estás caliente es es bimba es bimba no te ha visto te ha visto ahora me encuentro a mi también vamos vamos te ha abrocio que yo no soy ambrosio que mira para abajo dale ve ambrosio deja de pegarme ambrosio encuéntrame me voy me está pegando ambrosio venga ambrosio te toca esconderte has visto que está bien osea es grande el sitio vamos 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 nosotros contamos vale vamos vamos 1 2 3 4 2 2 2 2 3 3 2 2 a ver venga vamos ya va vamos pero que no me quedes venga vamos no está bien escondido otra vez si es verdad estoy muy escondido ah ya se donde va a estar ya se donde va a estar atento atento que ya se donde va a estar no pensaba que se iba a haber metido aquí sabes pero sin calavera ni nada sabes es tonto pero no tanto hombre hombre no te creas eh ambrosio tengo ritos se ha escondido bien eh sabes que tengo ritos será posible y ten cuidado porque el mapa este esta estados dificiles esta dificil de encontrar ¿donde estas? no me lo puedo creer Ambrosio yo creo que lo que querias hacer Ambrosio es esto no es lo mismo es igual quinta ronda antes de empezar con esta ronda ¿Habéis visto ya el trolino escondido en el vídeo? Yo todavía no lo he visto, eh Es verdad, yo tampoco Bueno, Ambrosio, te toca a esconderte Vale Uno, dos, tres, cuatro Ahí vamos, le he dado como un minuto y medio, eh A Ambrosio, o sea, ya se puede haber escondido bien A ver No, no me lo puedo creer ¡AMBROSIO! Te estoy viendo desde aquí nada más salir No, 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 esta no cuenta Escóndete otra vez, escóndete mejor Venga Pero si es que se le he visto nada más salir Tres diamantitos más tarde Cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve y cincuenta Ala, ya está Más vale que esté bien escondido esta vez Que asco de... Si se quiere para acostar A ver Vale, parece que esta vez sí, eh No le veo No me lo puedo creer ¡Pero AMBROSIO! Es que te vas a ahogar Cuenta, sala, te tengo que contar Estoy desesperado, eh, Timba Yo creo que nos podemos poner aquí y no nos ve O sea, así te digo No, 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 ven, ven, ven Que tengo un sitio mejor Aquí, aquí, aquí Más fácil, o sea, sí, eh O sea, a ti se te ve menos Pero a mí si no me ve es para matarlo, eh Venga, vale, AMBROSIO, estamos ya, eh Venga, ahí está, se está ahogando Venga, venga, venga Que te ahogas, AMBROSIO Venga, venga, venga Venga, venga Vale, AMBROSIO, te voy a dar pista Estamos en un sitio muy natural Sí, huele muy bien Todo es muy natural Tiene como muchas flores Sí, flores Sí, flores Aquí hay flores No, 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 pero flores rojas, flores rojas Flores rojas Flores rojas Te he visto ¿Seguro? ¿Seguro? Te he visto Te he visto No, 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 no Sexta ronda Si esta no Sexta Ah, vale A ver, a ver Que veo que no estéis muy centrados A ver, AMBROSIO, ven, ven, ven Te voy a dar Una poción de invisibilidad ¿Vale? Esta vez te vas a esconder Y vas a tener Una poción de invisibilidad O sea, no hay nada más hacker en este mundo Ve, vétela Que te vea Que te vea, ve, vétela Ahí vale A ver si va a salir Pues ya está Vete a esconderte Tienes todo el tiempo Cuando estés escondido nos dices Es día escondido y vamos Hala, vete, vete Vale Vete Pero vete Que veo la botella Pero te estoy invisible ¿Cómo lo sabes? Vete, anda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres Cinco Cinco Tres Cernos Cinco HSC ¡HAN PASADO 87 AÑOS! ¡AMBRUZIO! ¡PO EL AMOR DE UNA MADRE! ¿Podemos ir ya? ¿Ya está? ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Timba, por favor no te duermas! Tenemos que estar súper atentos, ¿vale? Ha tenido todo el tiempo que ha querido para esconderse Puede estar en cualquier lado Y además es invisible Así que hay que estar súper atentos O sea, hay que estar atentos a las partículas O sea, podría estar aquí mismo, ¿sabes? ¿Te ajenas que doy el golpe ahí al árbol y está justo ahí? Podría estar aquí sentado Podría... Yo qué sé Venga, venga, venga Sí, 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 como cuando se subió el faro, ¿verdad? A ver, atento, atento porque puede estar en cualquier parte No, por aquí parece que no está No, aquí tampoco, ¿eh? ¿Vamos registrando casa por casa, Timba? A ver, está atento Es que puede estar en cualquier lado, ¿eh? Tienes que estar súper atento a las partículas No me lo puedo creer ¡Hombrosio! Solo tendrías que hacer una cosa Y te pones armadura Y sigues con la botella en la mano ¿Qué? ¿Por qué te pones armadura? ¡Que eras invisible! Porque es de diamantito Madre mía, venga, nos escondemos nosotros A ver, yo digo, Timba, de quedarnos súper expuestos En plan, súper cantosos Eh, aquí mismo Así Así ¿Ahí? Ah, no, no, pero, pero, pero también podemos usar ¡Ah, sí! Por ejemplo esta, ¿no? Aquí sí que nos va a ver en la vida, ¿eh? Pero por qué tan deformado Ambrocio, puedes venir ya Ya, no despistas O bueno, sí Ambrocio, encuéntranos rápido, por favor Porque me estoy quemando un poco No, no te des la vuelta, ¿eh? Está quemando Estoy un poco quemando ¡Tú no! Sí que me estoy quemando Estoy que me parto Y que me troncho Oye, ¿dónde está? Hace un rato que no le veo, ¿eh? No sé ¡Tú! ¡Ay! ¿Qué? ¡No, tío! ¡Séptima ronda! Esta es tu última oportunidad No vamos a hacer más Primero te vas a esconder tú Y después nos tienes que encontrar tú a nosotros, ¿vale? Vale Venga, vale Vamos a contar Vamos a contar A ver, contamos hasta 20 Es una cueva pequeñita Uno Dos Tres ¡87, 88, 89, 90! ¡Ambrosio! ¡Ya! Vamos, vamos ya, ¿no? No dice nada Vale, a ver Este sitio tiene que ser fácil de encontrar, ¿eh? A ver Creo que es una cueva que no es muy grande Cuidado que aquí lava A ver Ah, mira, si no hace falta ni saltar Para pasar A ver, por aquí Ya está Esto es todo ¿Y dónde está? ¿Y detrás de un cuadro? Habrá que buscar A ver, aquí hay una palanca No hace nada ¡Ah! Ya sé dónde va a estar ¿No? Vale, hay que estar atentos Hay más escondrijos de los que parece, ¿eh, Timba? ¿En los cuadros? Dale, dale, dale ¿Ahí? ¿Está ahí? No Espera, espera, ahí Que tú no sabes mirar Ah, pues no Sí que sabes Aquí Aquí, aquí De la nada aprendí a esconderse, ¿verdad? ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Un sitio secreto, un sitio secreto! ¡No está aquí! ¡No me encantan! ¿De dónde se ha metido? ¡Un gorito! ¡Tambrocio! Pues será posible No está en ningún lado Espera, seguro que está... Ah, ya sé Seguro que estaba al principio Y que nos ha engañado Al final, gracias al nuevo libro de los compas Conseguí hacerme todo un pro en esto del escondite Pues será posible Pues será posible O sea, pero que esto ya no es nivel pro Que esto es una cueva asquerosa súper pequeña ¡Ambrosio! 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 ¡Que nos hemos rendido! ¡Ambrosio, ¿dónde estás? Por cierto Yo sí que vi a trolinos en el estanque con trigo ¡Suscríbete al canal!